Aquí tenemos al brother Como les he dicho, brother Pacífico, buscando una salida Nada pacífico Se miraba de acá chima No poli Con armas No, papá A la ayuda humanitaria No Nada humanitaria Nosotros queremos la paz Pero como me dice la guerra No nos toques, hombre Tengan más cuidado Nosotros no somos dictadores Nosotros no somos dictadores Ni Daniel Marte es dictador para que te jale la boca Yo soy más amigo de la salida pacífica Lo que me asa No soy el discurso El discurso a mí es un discurso de lecciones líneas Lo que pasa aquí es Se han dado buscando Para poder decirles que lo que está pasando No ha sido una actitud de pensar Yo le admito que estoy en los lados diciendo que son más abiertas de la pérdida pacífica, algo que es. Tengo escuchado siempre, siempre tengo escuchado. Y por eso ahora le decía a Nicaragua, para dar la cara, porque aquí nadie quiere más muertos de ningún lado. Sí, pero eso hubiera dicho un inicio, carnal. No, no, no. Ese es el señor Maradiaga. Ese es el señor Maradiaga. Ese es el señor Maradiaga. La cosa no es así. Yo tengo 10 años con el mismo discurso. Y mi discurso siempre ha sido que no usemos las armas, que hay salidas. Ah, pero hay salidas con armas. No, hombre. No me digas a mí que no, carnal. Hay salidas con las armas, brother. Sígueme un video donde salgo yo en mi vida con armas. Es de que ustedes son de alguna forma también personas que también con buena intención han escuchado solamente versiones falsas. Grabámalo, grabámalo. No. No. El mismo discurso que yo he hecho toda la vida, lo voy a mantener cierto. El mismo. O sea, yo he sido más bien de la línea, de la no violencia. Toda la vida. Ahí está. Yo sé que yo no te culpo por tenojo, brother. No, es que no estoy enojado, sino que simplemente... Porque vos has escuchado un lado de la historia nada más, hermanito. No, señor, no. ¿Sabes cuántas personas golpeaste en el tranque? ¿Por orientaciones tuyas? ¿Cuándo? ¿A quién golpeaste? ¿Sabes cuánta gente golpearon en el tranque por orientaciones tuyas? ¿Sabes cuánto le rayaron la espalda por ser sandinistas? Yo desnudaba. ¿Sabes cuánto me echaron por ser sandinistas? Sí, hermano, lo he visto. ¿Sabes qué? Y lo puedo decir, señor. Y lo puedo decir públicamente. Sí. Lo puedo decir de que la violencia no se justifica en ningún lado. Ya ha habido violencia y la violencia se condena. La he condenado por todos lados. Sí. No, eso hubiera dicho antes, brother. Hermano, se lo puedo decir todo el tiempo. No, señor. Podemos dar diferencias políticas, pero no por la violencia. Sí, pero... Yo creo que yo recibo... De los dos lados me apalean. Uno, porque dicen de que por qué estoy hablando solamente de la no violencia. Y del lado de ustedes, porque supuestamente tengo armas. ¿Sabes cuántos compañeros de Matagalpa han golpeado? El mismo y el otro de hoy. Lo han vapuleado, lo han desnudado. No, hombre. Ha habido violencia en los dos. Pero vos, vos, como dirigente de ellos, del movimiento estudiantil. No hemos hecho la violencia, te oí. Si nosotros no quisieras, si el comandante quisiera, ya hubiese dado la orden. Ninguno de ustedes estuvieran vivos. Yo estoy claro. Yo estoy claro de que hay una simetría de poder. Y estoy acá donde está la... Que la salida de la fuerza, que la salida... Que los que somos opositores queremos. Queremos una salida electoral, lo hemos dicho. Todo el electo hasta el 2021 será, brother. Opinamos diferente, hermanito. Sí. ¿Cuál es el problema que ustedes tienen? Porque tenemos derecho a tener una opinión distinta, hermano. Cuando ustedes tuvieron actuar, ¿quién anduvo jodiendo a ustedes? Nadie. Y que le ganó, se le ganó con gente que tenían ustedes en el poder electoral. Bueno, hay que buscar entonces ir a la elección. Sí, hombre, no, hombre, maravillaga. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ahí publica cosas en Twitter, que somos no sé qué, mira. No, hombre. Puede seguir hablando un mal diciendo el mismo discurso. Lo que dice ese señor lo voy a seguir diciendo siempre. Está demasiado ahorita. Sí, hombre. Eso no es así, hombre. Mira, Dios sabe que me viene a hacer esta idea de él, brother. Y estoy claro de que me puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Que nadie se va a hacer nada. Pero no voy a cambiar mi discurso. No estoy tranquila. No voy a cambiar mi discurso. Imagínate que si nosotros fuera con ustedes, ya te hubiéramos golpeado. Van, van, mirad que este tipo de madre. No, no somos así. No voy a cambiar mi opinión nunca. ¿Por eso? ¿Pero de qué? Pero les invito a que escuchen lo que yo vengo diciendo desde hace años. Siempre he buscado elecciones libres y transparentes en Nicaragua. Y yo tengo una opinión clarísima en lo que ha dicho. No te va. No te va. Así es. Perdón. Aquí, Daniel, no te va. Y aquí nos quedamos todos. Vamos. Sí, pero las elecciones serán hasta el 2021. Y apasaban a los agentes camposinas y a todas las putas. Ahí nos quemaban todos. Eso es malo. Eso es malo. Pero usted promovía eso. Ese es el encabe. No he promovido la violencia. No he promovido la violencia. No he promovido la violencia. Aquí nos quedamos todos. Qué hombre, Marayaga. Qué cagado, brother. Nosotros somos gente de paz, brother. No somos violencia. Yo soy universitario. Vete que esos cochoncitos a mí no me representan. Esos brother a mí no me representan. 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 ¿Crees vos que esto es bueno? La violencia no es buena de ningún lado. Decime, que esté parada la universidad. Que se vinieron a esconder detrás de la bandera.